El más reciente informe emitido por las autoridades del Banco Central de Nicaragua sobre el estado de la economía y perspectivas a mayo del 2022 indica que en general el desempeño económico atraviesa por una etapa de dinamismo favorecido por condiciones internas y externas relativamente favorables, en particular por la disminución de las afectaciones de la emergencia sanitaria a medida que se han logrado importantes avances en la vacunación a nivel global e interno y por la demanda externa que ha aumentado las exportaciones nacionales y flujos externos en general. No obstante, el entorno derivado del contexto internacional presenta nuevos desafíos. La inflación continúa siendo presionada al alza por factores externos relacionados con el continuo aumento de la inflación internacional debido a la persistencia de las restricciones de ofertas asociadas a la pandemia, el choque geopolítico del conflicto en Ucrania y los confinamientos en China. En este contexto, la inflación nacional ya alcanzó el 9.95% en variación interanual a abril del 2022, reflejando el impacto en nuestra economía. En términos de la perspectiva económica, tomando en cuenta el entorno externo mixto para nuestra economía y evolución positiva de la actividad económica doméstica en los primeros meses 2022. El Banco Central de Nicaragua estima que la economía nicaragüense crecerá en el 2022 en un rango entre 4 a 5%. En cuanto a la inflación, se proyecta que para el 2022 se ubicará en un rango entre 6 y 7%, como resultado sobre todo del traspaso de los precios internacionales a los precios domésticos.